vamos por la siguiente fase de establece un enlace ascendente con el dispositivo cerca al puesto bueno vamos a vernos a esta ubicación que es la que yo siempre voy en la más alejada y hay literalmente ahí no va nadie no a nadie a ese punto y hoy para allá yo siempre vengo a esta ubicación porque literalmente aquí no cae nadie que no cae ni dios en esta parte y aquí tenemos el enlace queremos estudiar la nueva aleación con resistencia balística que usa la orden imaginada para construir sus tanques consigue el brindaje de tanque lo más rápido que puedas ahora inflige daño a tanques para reunir nuestra de blindaje bueno vamos a darle no vamos a venir a esta ubicación ya vemos tanques en acción vamonos a ¡Suscríbete! Excelente trabajo. El científico comenzará a trabajar en esto de inmediato.